Jejeje ¡Cachar! ¡Oye! Tira faena Tienes mas de un manjo Ven, vándalo, tumbelo, tumbelo Mira, mira, vándole Uy, mira la zona y mira cuántas kidas, sabés De la izquierda, espera, bajo Bajo uno ¡Mario! ¡Oh! ¡Mario! ¡No! ¡Hola! ¡Mario, hermano! ¡Mario, hermano! ¡Mano, doble, hombre! ¡Todos tienen doble vento, hermano! ¡¿Qué va a dar, no bien?! ¡¿Qué va a dar? ¡¿Qué creen que exista? ¡¿Qué es eso?! ¡Esto es un oso! Por la parada y no saques tu cabezón Tengo las dos balas que te mandan a otra dimensión ¡Ah te ven...con...me ven...sus ouro! ¡Get off? No te ven... Dos o tres o cuatro esta aquiota vete hoy al estar média ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, Ariadna, ven! ¡Sí! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso! En vez de no escapar nada Ya vaca, ya fue, ya me acostumbré a este fondo ya, ni que a cambio ya El Sayori Ya dejando su cien por ciento ya ¿PC dices? Así le doy piso Oh mi piso, eh mano, mi piso Aquí hay gente, la caza de dos pisos Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Piso, piso Un milagro, queda piso Alguien es puente, puente, muerto Así seguí la gente Aquí hay granada, aquí hay granada, espérate, espérate Piso dos Ojo, parado, parado Me ha visto jugar hace rato, hey Sí, amor Está empilado Está empilado, pero así es cuando Se esmeran, ve, para que juegue como yo Ay, las 11 No creo que no hay gente Ajá aja Ay, la mano onda Piso, piso, piso Alguien, alguien Alguien, alguien Alguien Alguien, alguien Alguien Venga más gente Quiero buena escopeta, tengo dos tiros Vamos a probar con dos tiros María, María Oye, tu madre me asustaste o pasó alguien por mi costa Me dispara como loco y él está corto Acá hay golpe Golpe Agente, 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 vengame Agente Reventa por ahí Reventa por ahí 295 están Un poco atrás Está ahí sin cubrir, hay más gente, hay más gente En la L creo No, no, ahí en la casa de Madrid 255 Y tú dime que procede Toma la mano, y tienen que rezar la vena en la Mercedes Toma tu gallito sin te atreves Que te lo padeas sin pluma Me arranqueó la sala como ustedes La L se fue la L La L se fue la L Está en la L Está en la L Pero eran dos, son dos, una Se cruzó los dos pisos No, me vine de cara No, me vine de cara No, nada que ver Monquito de mierda, me vine de cara No, 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 no Mamá no, meEEE Mata el pescado Mata el pescado Es la pereza el lombemma fiesta Regresa 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 Escuchame el de la L mata el UD es de mote El de la L mata el UD es de mote El de la L es de mi cabeza El de la L es de mi cabeza El de la L es de mi cabeza No lo veo No lo veo No lo veo Dale mote Dale mote Dale mote Dale mote Que ramos de mierda me da un pico de suerte Dale mote Que tal Que andaba pegando Y me hace Me voy de cara a la L Dije que no hay nadie y había uno escondido Ahí con su boca de inducción Dale, mano, dale, que me muere Eso Mafioso, salvo, la vida Se eliminó Se eliminó el muerto En tres Mano, mi pin de largas a mí se te lo pasa a la pared, güey Mano, eres sicario, mano, para llevar dos armas de larga, mano Mano, venga, mano, ayúdeme Ya hacen tres para tres Pero te bajas a dos como eres de PC Sonso, pon de pared, sonso Ayúdenme, venganme Venga, 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 caí, llamo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tieneme 10, tieneme 10, uso Ayúdeme, se pareía Cone, lo harían, no Mano, todo el caso Miren, toque, lo harían No, toque, 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 toque Muevete, muevete Cone, lo harían, no, toque, toque No, mano, tiene BSS, mi mano Arianna, tengo curativa, ven, ven, ven Tiene BSS, el último, mano, fras, fras Cagale, tú también tienes BSS, mi mano Curo la tapa, mano Curo la tapa Me dejaron morir ustedes, sonso Quatro, la tapa, mano, huge購ire E traje en la ventana